hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy creo que me acompañan a restaurar esta área del jardín hace muchísimo tiempo lo construimos pero han pasado ya mucho tiempo que es necesario abonar las plantitas que están sembradas organizar también retirar algo de maleza volver a organizar las piedras y quiero ampliarlo un poquito más a ver si es posible y colocarle unas tejas para poder sembrar más plantitas siguiendo con el mismo tema de las plantas que estoy sembrando ahí que son plantas de interior y bueno ya vamos mirando que surge el resto del día así que el día de hoy voy a estar trabajando en esa área del jardín también si me da el tiempo las fuerzas para restaurar esta área donde hace muchísimo tiempo había colocado unos trozos de teja también ya está lleno de maleza entonces lo que habría que hacer ahí es retirar las tejas limpiar y volverlas a organizar así que espero me acompañen nuevamente aquí en mi jardín antes de comenzar los invito a suscribirse al canal a dejar un comentario un me gusta y ahora sí bienvenidos bueno antes de empezar a trabajar lo que quiero hacer es mostrarles cómo está actualmente esta área tiene algo de maleza porque hace muchísimo tiempo que no trabajo en esta área lo que he estado últimamente es pendiente del riego nada más y la maleza ha ido creciendo ahí de una manera descontrolada aunque no ha invadido mucho mis plantitas cosa que agradezco bastante y también quiero organizar aquí más que todo resaltar mucho más las tejas porque cuando renové esta área del jardín tiramos mucha tierra toda esta área y quedaron tapadas las tejas se está llenando de maleza también entonces mi intención es limpiar y volver a colocar las tejas organizarlas para que quede mucho más bonito todo este espacio si me da el tiempo voy a limpiar esta área del jardín que es donde está el césped y la maleza también ha ido haciendo lo suyo ahí y por aquí también lo que quiero hacer es abonarlas con el sustrato que preparé para sembrar algunas plantitas y abonar estas plantitas de aquí las begonias me encanta ese color tan bonito que tienen y lo primero que voy a empezar haciendo es retirando las piedras para que me permitan limpiar retirar toda la hierba que ha ido creciendo y con ese propósito supongo para empezar a cubrir donde tengo las otras plantitas los pendientes de la reina y las begonias entonces antes de que suceda eso lo que voy a hacer es retirar cortar toda la hierba y después las voy a volver a organizar y esto le da como un cambio bastante agradable se van a notar muchísimo más las piedras que me encanta como ese elemento natural en el jardín siempre y cuando las sepamos organizar y saber exhibir a mí me encanta para formar este tipo de canteros además por aquí se facilitan bastante poderlas conseguir entonces es un elemento natural gratuito que podemos adquirir y obviamente también nos presta diferentes beneficios ellos también como sirve como protector para que la maleza o el césped que tenemos sembrados empiece a crecer en el cantero que hemos formado también retiene algo de humedad para las plantas y aquí tengo plantas de interior que es muy importante que el suelo permanezca húmedo entonces de cierta manera además de decoración me sirve como para esas funciones que les acabo de mencionar aquí lo que quiero hacer es alargar un poco más este cantero y darle como una especie de terminación porque no está terminado entonces como para que quede mucho más bonito y organizado el jardín quiero darle como es han terminado al cantero y por aquí quiero hacer colocar algunas tejas porque es muy pendiente entonces cuando he hecho el sustrato abonos orgánicos a estas plantitas se empieza a caer y pues no me sirve de nada entonces como para detener el sustrato los abonos orgánicos le voy a colocar tejas a toda esta área y me va a permitir también que las plantas crezcan muchísimo más y sembrar más plantitas bueno ya hice la limpieza de toda esta área miren de bonito que quedó y quedaron muy despejadas y me encanta ver esos colores esos contrastes de verdes blancos rosados en esta área y esto es lo que formé como una especie de zanja para poder incorporar las tejas y así evitar que se vayan a resbalar y queden mucho más firmes y poder colocar con libertad y tranquilidad en una gran cantidad de sustrato bueno aquí ya tengo dos tejas para hacer la prueba si está lo suficientemente profundo para poder empezar a organizarlas o si no tendré que picar un poquito más para que queden muy firmes porque aquí es muy pendiente entonces el peso que va a tener con el sustrato va a ser mucho entonces tengo que asegurarme de que queden muy bien puestas y muy bien ajustadas para evitar inconvenientes más adelante y cuando empiecen las temporadas de lluvia entonces el sustrato se va a volver mucho más pesado y posiblemente pueda tener algún inconveniente y aquí en esta área he ido sembrando plantitas de interior como pueden ver tengo anturios begonias helechos algunas plantitas que no las tengo identificadas y así fue como quedó ya organicé esta área de aquí bueno la prueba de resistencia y al parecer si están bien y lo que quiero hacer aquí es colocar más tejas para que queden justo junto con este recipiente y así darle como ese terminado a todo el cantero bueno ya sólo me alcanzaron estas dos ahora lo que voy a hacer es colocar ahí algunas piedras y de esa forma ya va a quedar terminado y voy a poder sembrar otra plantita bueno antes de empezar a organizar las piedras que es algo que me gusta hacer voy a empezar a retirar algunas plantitas que he ido sembrando ahí por sin pensar simplemente por sembrar las y es algo que no quiero seguir haciendo porque aquí como pueden ver tengo sólo plantitas de interior y quiero seguir conservando como ese ambiente que he ido formando poco a poco con plantitas de interior por ejemplo este sedum es una planta de semi sombra le podría ir bien aquí pero como quiero como mantener esa apariencia como de un bosque húmedo entonces quiero cubrirlo con hojitas secas y obviamente va a quedar cubierto así que no voy a poder aprovechar la belleza de este sedum tengo otras plantitas otras materas con esta planta así que no hay ningún problema si lo retiro también con esta transiscantia que hace poco la cambié de sustrato me sobraron estos esquejes los sembré ahí y ahora quiero retirarlos y voy a buscar por ahí algún espacio para sembrarla porque le da un color bastante bonito como a todo este verde que he ido formando y este es un 7 cueros que quiero aprovechar y ya tiene ya está algo frondoso quiero que le dé más sombra y color con sus flores moradas a este espacio y me gustaría también que esta plantita se fuera adheriendo al tronco entonces miren cada plantita está como en el inicio cuando la sembré sí estaba buscando como una estrategia de organización pero luego fui sembrando como se me iban dando las cosas pero me gusta como están creciendo la manera en la que están creciendo y poco a poco como las he ido organizando así que este también se convierte en un espacio favorito del jardín porque es un ambiente bastante tranquilo fresco además en el fondo tengo un jazmín y en las noches empieza a bueno cuando florezca aún no florece pero genera ese aroma tan agradable entonces desde ya se convierte en uno de mis lugares favoritos del jardín bueno ahora sí voy a empezar a organizar y como ya bueno ya he tenido experiencia aquí formando estos canteros con piedras lo que he aprendido es empezar a colocar las piedras más grandes en la parte de abajo y luego las más pequeñas en la parte de encima y así me queda muchísimo más fácil para empezar a organizar toda esta área y también estaba aquí visualizando como me gustaría que quedara y voy a sembrar olvidé el nombre en este momento de esta plantita de flores blancas voy a sembrar otra por acá y en un recipiente que tengo quiero sembrar otra plantita porque de verdad que me gusta muchísimo ese color y el aroma que tiene y todos estos cariñitos que le estoy dando en este momento al jardín seguramente será recompensado dentro de unos meses con plantas mucho más bonitas, algunas floraciones y por supuesto que vale la pena cada esfuerzo, cada piedrita que se coloca en el jardín desde ya hay que empezar a disfrutar todo lo que hacemos en el jardín y ahora lo que voy a hacer es empezar a colocar el sustrato aquí como tenía algo de tierra pero quiero que quede abonada esa tierra le eché abono orgánico con tierra negra y voy a sembrar algunas plantitas también en esa área quiero sembrar una monstera deliciosa que desde hace muchísimo tiempo quería incorporar una tenía una pero cuando se secó el árbol que les había comentado se secó ella también no sé por qué, hasta ahora es un misterio entonces quiero volver a sembrar aunque un poquito más alejado de donde estaba la monstera deliciosa ahora lo que voy a hacer es podar algunos tallos que he visto de esta begonia que ya están algo pasados, no tienen hojas, no tienen flores ahora estoy agregando tierra negra con abono orgánico a mis begonias y a mis pendientes de la reina y por acá quiero hacer como una distribución de algunos janturios que tenía hace muchísimo tiempo había sacado esquejes, ya están lo suficientemente grandes y los tenía con otro propósito pero ahora los necesito para sembrarlos aquí así que los voy a utilizar ya sé que tienen muy buenas raíces ya llevan muchísimo tiempo sembrados en esas materas los he fertilizado entonces están de buen tamaño con buenas raíces así que los voy a trasplantar y como pueden ver al fondo también tengo varios anturios que les ha ido bien entonces sé que les va a ir bien a ellos también este es de color rojo una planta madre bastante grande que tengo leído sacando esquejes y bueno sería muy afortunada si empezarán a florecer aquí en esta área pero con ellos es verdaderamente todo un misterio si pueden florecer o no igual necesitan muchísimo tiempo para empezar a florecer tienen que adaptarse a este ambiente porque estaban en un ambiente mucho más fresco y también ellos les gusta que sus raíces estén algo compactas y aquí como van a estar directamente en el suelo entonces van a tener muchísimo más espacio igual con el color de sus hojas y esa forma tan bonita de corazón de sus hojas también voy a estar muy feliz de que le den ese verde a este espacio así que si me dan flores ya sería un plus totalmente grandioso para este espacio de lo contrario igualmente disfrutaré de poder contemplar esos colores formas tan bonitas de sus hojas este es de color rosado estaba pensando en dividirlo pero luego me arrepentí así que lo voy a sembrar completa la plantita porque tengo había sacado hace poco muchos esquejes entonces también quiero aprovechar para sembrarlos y me encanta porque son hojas más pequeñas como más sutiles me gusta también esa forma que va tomando de plantas más pequeñas medianas más grandes entonces y este 7 cueros que le tengo muchísima fe que espero que le ponga frondoso y le regale muchísima sombra a todo este espacio ahora este también es un anturio que me regaló mi hermana y creo que es momento de trasplantarlo y qué mejor ocasión que esta que empiezo a darle como muchísimo más color forma a este espacio entonces quiero aprovechar para trasplantarlo su flor es muy pequeña es de color violeta pero me encanta como ese rústico que tienen sus hojas esas nervaduras entonces me encanta esta plantita y también estaba pensando ahorita que lo estaba sembrando en conseguir un tutor quiero conseguir tutores de junco que es algo parecido al bambú pero sus troncos son mucho más delgados entonces también es un material natural y no da como esos cortes visuales a esta área del jardín que es lo que quiero conseguir que quiero que sean las protagonistas de las plantas y por acá tengo un helecho si no estoy mal es un helecho costeño me lo trajo también mi hermana pero en la maceta no le ha ido bien así que espero que al estar sembrado directamente en el suelo empiece a sacar hojas y le aporte ese color tan bonito a esta área del jardín ahora lo que voy a estar haciendo es cubriendo con hojitas que recolecté de aquí los árboles del jardín para conservar como capa protectora del suelo además también para retener la humedad del suelo porque es muy importante para estas plantitas que acabo de sembrar y para las que ya tengo sembradas de hace muchísimo tiempo poco a poco he ido mejorando las condiciones del suelo lo mejor que he podido y una también de las protagonistas del día de hoy esta monstera deliciosa es una planta demasiado resistente está a la orilla de la carretera por aquí cerca de mi casa y hace mucho que quería también sembrarla aquí en el jardín después de que se secó la que tenía y fue la oportunidad perfecta la voy a sembrar justo aquí que recibe sombra del nogal de ese árbol grande majestuoso que está creciendo aquí en mi jardín entonces va a recibir la sombra de ese árbol en la tarde ya recibe también la sombra de otros árboles que no están tan cerca del jardín pero como están muy altos entonces también le permiten también le aportan esa sombra ya a altas horas de la tarde que hace muchísimo más calor y miren esas raíces tan bonitas traje tres plantitas dos voy a sembrar aquí y una la voy a sembrar un poquito más abajo de donde estuvimos trabajando el día de hoy también para que me ayude a sostener un poco el suelo y ya vamos viendo qué sucede y ahora lo que quiero hacer es retirar estas clavelinas que ya cumplieron su ciclo quiero incorporar una nueva plantita aquí en este recipiente y quiero sembrar esa plantita de hojadas de flores pequeñas blancas que era un esqueje bastante que no prometía mucho lo sembró mi mamá y se convirtió en una planta muy bonita y pensé que después de la floración se iba a terminar la planta pero resulta que no entonces me parece una planta muy bonita muy resistente entonces quiero sembrar aquí en este recipiente que le dé ese color blanco tan bonito y ese aroma tan agradable y por ahí voy a ir sembrando poco a poco más plantas y ahora lo que voy a estar haciendo es retirando las tejas la maleza la gramilla para poder volver a organizar las tejas y poder recuperar como ese espacio tan bonito que había formado cuando apenas organizé todas estas tejas también las tejas es un material natural que lo conseguí aquí una vecina que tenía su casa remodeló bueno cambió el techo y todas estas tejas quedaron sobrando entonces poco a poco he ido trayendo para incorporarlas aquí en el jardín y me gusta muchísimo como ese color terracota que tiene entonces las he ido aprovechando y me gustan esos espacios que puedo crear gracias a estos materiales y el día de hoy he estado trabajando en diferentes áreas del jardín y todas se centran en utilizar elementos naturales que los podemos conseguir en cualquier lugar obviamente no en todos los lugares vamos a tener la disponibilidad de los mismos materiales pero lo importante es adaptarnos a lo que tenemos poder aprovechar lo que tenemos por ejemplo aquí reutilizo recipientes que los convierto en materas las piedras que me sirven para formar canteros le dan un aspecto bastante rústico al jardín igualmente con las tejas entonces he ido aprovechando poco a poco todos estos materiales como para darle un toque diferente y rústico a mi jardín que es algo que me encanta poder hacer y además de económico porque hasta el momento no he gastado nada de dinero para hacer todo lo que he hecho hasta el momento también poder hacer estos trabajos me desconectan muchísimo y estoy ahí completamente centrada en lo que estoy haciendo no me preocupa ni el futuro ni el pasado simplemente estoy ahí organizando nada más y es como una terapia entonces me encanta muchísimo poder hacer estos este tipo de trabajos en el jardín puede que si sean pesados en la carga física pero mentalmente a mí me ayudan muchísimo entonces agradezco poder hacer estas actividades aquí en mi jardín y me 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 ahora quiero que vean el cambio tan drástico y notorio que surgió en este espacio me gusta muchísimo ahora lo que voy a hacer es limpiar la gramilla bueno ya la limpie no les grabé nada porque igual sólo sólo era retirar la maleza eso sí me tomó muchísimo tiempo pero no les grabé ya les voy a mostrar cómo quedó y bueno estas plantitas de aquí me encanta cada vez que las organizo las limpio me encanta este espacio sus las coronas de espinas la esta plantita de rosa me encanta cómo cambio ese espacio simplemente con un poquito de limpieza y miren acá que es mi área favorita y también por acá que se notan muchísimo las piedras como que ya resaltan mucho más las plantas obviamente porque hice una limpieza retiré las mal la maleza también colocar esa capa de hojas también permite que resalten muchísimo más me agrada demasiado el cambio que surgió en todo este espacio y miren es que simplemente con un trabajo pequeño bueno requiere mucho esfuerzo eso sí pero el cambio es muy agradable muy notorio muy gratificante entonces me encanta hacer este tipo de trabajos en el jardín y obviamente el cambio va surgiendo con el tiempo poco a poco obviamente en este momento es un cambio inmediato pero con el tiempo cuando las plantitas ya van creciendo algunas van a florecer entonces también ese cambio se aprecia muchísimo miren por ejemplo esta begonia de bonita y ese esa vista que se tiene desde acá me agrada muchísimo poder trabajar con estos materiales poderlos incluir sin ningún temor a mi jardín que no van a combinar entre sí pero obviamente combinan perfectamente lo natural siempre debe de combinar no se mira como ese corte visual y esta plantita me agrada muchísimo y tengo que colocarle un tutor para que se vaya aferrando a él y empiece como a crecer un poquito más rápido y bueno por acá ya les muestro la monstera como quedó ese color tan bonito me gusta muchísimo es la forma de sus hojas me encanta y bueno espero le vaya muy bien no ocurre con la misma suerte que la anterior que no sé por qué se pudrió el árbol que había que le proporcionaba muchísima sombra a este espacio y también la monstera y muchas otras plantitas que ya tenía sembrado en este espacio así que espero les vaya muy bien que formen esas hojas grandes tan bonitas y bueno así es como concluye el trabajo del día de hoy en el jardín espero hayan disfrutado muchísimo gracias por acompañarme una vez más aquí en el jardín y les envío un fuerte abrazo gracias por ver el video